La privacidad está claro que en estos momentos es uno de los asuntos sobre los que existe mayor sensibilidad, más en un entorno tecnológico en el cual la proliferación de datos que nos reflejan, reflejan nuestra personalidad, es absolutamente clara. La aprobación y la aplicación a partir de mayo de este año del reglamento supone la entrada en vigor de una norma de una especial trascendencia. Trascendencia en muchos aspectos que se intenta recoger en el libro conjunto que he tenido el honor de coordinar. Y creo que en el mismo se ha intentado conectar diferentes visiones y aproximaciones que son necesarias. Por una parte, una aproximación desde los sectores, la opinión desde las instituciones y los principales sectores afectados. Por otra parte, un análisis ya de derecho positivo de lo que es el texto del reglamento, de lo que son los artículos concretos y qué trascendencia tienen. Y por último, una visión desde la práctica. Es importante conocer qué subyace detrás de la norma, pero también es importante conocer los retos a los que se enfrentan los profesionales, las empresas que tienen que aplicarlo, incluso las administraciones que tienen que implementar un reglamento que es complejo, que tiene que tener un desarrollo en leyes nacionales, incluida por supuesto la ley española, y que supone no únicamente un reto práctico, sino también un reto filosófico, porque detrás de ello lo que pretende es, como decía al principio, conectar dos principios esenciales, como son la privacidad y al mismo tiempo los avances tecnológicos. Gracias.